Amigos de Revista 10, ¿qué tal? Un cordial saludo aquí desde la casa de los Red Bulls, el coloso de Harrison, New Jersey, donde aproximadamente a partir de las 6 de la tarde de hoy se va a terminar lo que ha sido la práctica abierta al público de la Selección Nacional de Estados Unidos que visita al estado de New Jersey para enfrentarse mañana en juego amistoso frente a la selección de Ecuador, que a propósito viene de vencer por las eliminatorias de Sudamérica a Venezuela por dos goles a cero. En la primera vez que Klisman viene aquí a New Jersey dirigiendo la selección y buscando lo que sería la segunda victoria, pues que la primera, que fue el sábado ante Honduras por un gol a cero, él quiere ratificar y seguir el rumbo de victorias junto a la Selección Nacional de Estados Unidos con rumbo a Brasil 2014.